El otro día andaba en stream en Twitch y le comenté al chat sobre el truco de los grunts inmortales escondidos en Halo Rage y me dijeron que pues va, lo hiciera si de verdad existían y quedé como todo un payaso vatos porque lo hice y no estaban los grunts después lancé la versión original porque lo hice en Mastership Collection lancé la versión original retrocompatible y tampoco estaban y después de un poco de investigación descubrimos que solo salen en cooperativo lo cual tiene sentido porque hace como 9 años que yo hice este truco lo hice con un amigo así que tiene todo el sentido del mundo que pues sea en cooperativo así que le dije al Shadow 10-4, 10-4, ¿quieres ayudarme con un truco? y me dijo claro que sí hermano y enos aquí estamos en base a suerte de la ONI dificultad fácil, calaveras en cerro y ladear y punto de reunión bravo ¿Por qué punto de reunión bravo? porque necesitamos el ghost y el cañón de conmoción aquí ese gran me quito el ghost pero no pasa nada, lo recuperé más adelante y como te digo lo que necesitamos es ghost y cañón de conmoción ya viste, se consiguen bastante fácil con el punto de reunión en el que estábamos y si tu compañerito así como el Shadow también quiere hacer el truco y sentirse todo un pro pueden traer dos ghost porque esto no tiene límites van a cruzar uno de los ghost así con el bloqueo de armadura pueden usar la granada, pueden usar el brinco de la barrera no importa cómo, hasta Shadow lo cruzó sin ningún problema porque Shadow es todo un pro ya para los trucos y una vez cruzamos la barrera nos dirigimos hacia la zona de los hunters ya sabes que hay que activar esta zona de carga sin estar en los ghost porque si no luego estos hunters se vuelven inmortales así que una vez limpiamos toda esta zona de los hunters procedemos a meter los ghost aquí adentro del elevador y después de ahí unos cuantos intentos fallidos logramos activar el elevador aquí es importante que mientras vas subiendo te subas al ghost porque luego suelen desaparecer así que asegúrate de estar dentro del ghost para que no desaparezcan y una vez entras a la base sword vas a meter el ghost por donde no deberías de y llevarlo hasta el final del nivel lo vamos a subir y también como dato opcional si quieres agarrar munición del general del cañón de conmoción agárralo porque estaría chido y después usa este armatoste para bloquear el paso para que ningún marine ni Jorge vengan aquí al final porque como sabes este nivel acaba en cuanto ya no hay enemigos así que quieres dejar aquí a un enemigo vivo para que no acabe el nivel pero a su vez que ni Jorge ni los marines lo maten una vez ya dejas estacionar todo eso asegúrate de que uno de los elites invisibles se quede vivo este vato Emil no lo va a matar Emil solo se concentra en los banshees y como Emil solo se concentra en los banshees nosotros nos vamos a deshacer del phantom porque este phantom es súper molesto y una vez logres deshacerte de él toca esperar a que den el punto de control mientras esperamos vamos a colocar este ghost en la orilla del mapa por donde está destruido y lo que quieres es colocarlo más o menos en esta zona tampoco es tan preciso esto aparte te van a dar un punto de control así que puedes realizar ajustes después del punto de control y mientras esperas y ves que algún marine viene aquí matalo porque a veces el elite que está afuera le gusta entrar y los marines lo van a matar y el nivel va a acabar entonces eso no está chido solo mata pues a los marines y sin ningún problema una vez está en el punto de control vas a venir hacia donde está el ghost y vas a hacer esto le vas a lanzar una granada y vas a disparar el cañón de conmoción si todo sale bien el ghost va a salir volando y caerá en el piso de hasta arriba créeme que no es fácil es cuestión de andar intentando e intentando hasta que salga pero eventualmente lo harás te digo puedes hacer ajustes aquí y allá mientras regresas el checkpoint para ver cómo acomodas mejor la granada el disparo pero eventualmente lograrás hacer que el ghost vuela hacia allá y lo único que queda es llegar ahí arriba así que sube a una caja y después aplica un salto cañón conmoción hacia acá y sin ningún problema podrás avanzar aquí vas a regresarte más o menos hacia donde está Emil y aquí tristemente se nos desconectó el shadow pero no pasa nada ya hicimos la parte de activar los grunts así que ya no pasa mucho si se desconecta no hay problema vas a seguir por aquí a este techito de lámina que está aquí y después vas a dirigirte hacia las vigas y en estas vigas si estás en cooperativo usa a tu amigo para llegar acá arriba si no haz lo que yo y haz doble disparo de cañón de conmoción y después en esta pared vas a hacer otra vez otro doble disparo de cañón de conmoción no pasa nada si lo fallas tienes bastante munición del cañón de conmoción y ya dije demasiado el nombre del arma pero no pasa nada aquí te vas a dirigir a donde está ya la pared está destruida y después hacemos de nuevo un salto doble de cañón de conmoción y estamos aquí con el Ghost genial si a ti como a mí el Ghost se te queda como en este pequeño desnivel no pasa nada puedes meter turbo chocar mientras oprimes el botón de levantar el Ghost y podrás hacer que suba de nuevo es un poco complicado no me tomaba a mí unos cuantos intentos pero una vez lo logras estaciona el Ghost más o menos por ahí colócate atrás de él y un poquito a la izquierda puedes ver más o menos donde estoy y espera el punto de control ahora lo único que queda es lanzar una grana al piso y esperar a que el Ghost cruce hacia el techo y lo puedas robar el problema es que esto no es fácil debes de tener mucha suerte para que el Ghost no se caiga o al menos puedas salvarlo si es que se llega a quedar atorado aquí arriba hay unas barreras elásticas que no te dejan pasar así que si el Ghost queda muy a la izquierda pues ya valió pero sí como te digo el tip es simplemente lanzar la granada desde atrás a la izquierda del Ghost más o menos donde termina la sombra y si todo sale bien el Ghost caerá en el techo y si te queda más o menos así medio raro como a mí puedes intentar salvarlo con el cañón de conmoción y ahora lo único que queda es romper las barreras invisibles para romper las barreras invisibles solo mete el turbo sentirás como que entras en una pequeña esquina y cuando veas que ya no avanza más el Ghost salte del lado derecho y atravesarás las barreras elásticas y listo ahora solo espera el checkpoint para poder bajar sin morir ya sabes la inmortalidad del checkpoint es genial entonces descendemos caemos y listo puedes sobrevivir a esta caída si brincas normalmente no te lo recomiendo y cuando luces con el checkpoint y cuando lo hagas con el checkpoint simplemente corre no brinques ni camines simplemente corre para caer y dirígete por esta zona para encontrar a los grunts inmortales como puedes ver este truco está bastante cool porque los grunts literalmente no mueren con nada les puedes quitar la parte de atrás les puedes dar headshots les puedes pegar granadas y no morirán incluso aquí a un grunt yo lo agarré a golpes y hasta le destruí la parte de atrás el vato salió volando y no se murió ni por la explosión no se murió ni por la caída no se murió ni por el fall timer porque el vato salió volando y sobrevivió grande bélico este grunt y bueno ya sabes que tenemos varios trucos ahí guardados por subir un saludo al monstruo que cuando hizo pues el video de los grunts ocultos no incluyó a estos vatos de aquí y pues también un saludazo y agradecimientos al Shadow por tirarme un parote con este truco porque tristemente no se puede en solitario así que búscate un amiguito y enséñale a este video porque así podrán hacer el truco de los grunts inmortales muchas gracias por ver sabes que tenemos varios trucos ahí en el canal y tengo igual guardados unos cuantos para subir lo estamos haciendo a veces en Twitch luego los hago offline dependiendo si puedo hacerlos o no y acabo de activar la función de miembros del canal así que si quieres tirar paro estaría muy chido si no sabes que no hay problema los videos se seguirán subiendo de manera normal de este canal y pues nada yo soy Pedro Gas y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima